Lote número 88, son dos vacas horras, el peso total para ellas es de 880 kilos Peso promedio para cada una es de 440 kilos procedentes de Puerto Boyacá La base es de 6 mil pesos por kilo, pesadas a las 7 y 44 de la mañana Lote 88, son dos vacas horras